Como les dijeros de Jesús, darles saludos a ellos que les dijeron que los niños y niñas de la comunidad. Por eso les dijeron que los niños y niñas de la comunidad, se les dijeron que los niños y niñas de la comunidad, Sí, en realidad se ilumina mucho de ese pensamiento de un vínculo pero creo que casi nadie puede escuchar, ¿cierto? Es así para jugar Decide que el paso de la vida viene a ser un camino y les dejó que lo vamos como un valerán frente a los retos que lo damos entre ellos y que la exigencia o la satisfacción de vivir se expresa en todas sus generaciones ha sido querido porque ha sido tan que ha llegado un confinante de amor en vez de estar es a mí sería la satisfacción de dar un acompañamiento a la persona porque ese que se iba a dejado una buena una confianza hay un árbol que simboliza para la familia de poder un poco más que los jóvenes entonces el vuelo no es el vuelo abrimido la pena o un ojo un frito la desesperación sino el vuelo vendría a ser un paso muy muy especial hay una parte de la novela que toca un tema que me parece interesante que creo no vamos a discutir mucho que está de esta novela separata que dice algo así de la lógica del carnaval la lógica del carnaval pastiniano esto lo voy a explicar ¿han encontrado esta cita? ¿sí? ¿a quién le gustaría leer este más o menos extenso realmente el vuelo es siempre vulgués aun cuando el verdadero vulgués es capaz de comprenderlo en su escala imaginaria encuentra realización y el ideal embarañado y complicado de todos los globos separados aquí es posible no sólo afirmar a la vez al santo y al libertino plegando a los pueblos adjuntados sino comprender además en la afirmación al propio vulgués al poseído de Dios es sin duda muy posible afirmar al criminal y viceversa pero a ambos y a todos los otros seres absolutos es imposible afirmar aquel término medio tío y neutral lo vulgués sólo el humorismo el magnífico invento de los detenidos en su llamamiento hacia lo más grande de los casi trágicos lleva a cabo este imposible cubre y combina todos los círculos de la naturaleza humana con las irradicaciones de sus prismas vivir en el mundo como si no fuera el mundo por respetar la ley y al propio tiempo estar por encima de ella poseer como si no se poseyera renunciar como si no se tratara de una pronunciación este pasaje de Lobo Estupario a mí me hace pensar mucho en realidad es que es una de las partes más ventas del libro cuando se está y dice entre los trágicos y los otros intelectuales esta idea del humorismo que él lo denomina de esa manera que es la opción que tienen algunos artistas para hacer frente al mundo burgués existe un intelectual soviético llamado Mikhail Bakhtin que tiene una teoría muy interesante que es la teoría del carnaval aquí llama la teoría del carnaval es interesante hace un pequeño estudio que señala lo siguiente dice que en el carnaval lo que vemos es en el carnaval medieval se puede por ejemplo en el carnaval observar al rey pero que el rey es presentado como un ser más bien como un bufón que en el carnaval casi siempre las jerarquías se invierten dice él esa es más o menos la lógica del carnaval y que obviamente aparecen cosas que no tienen que ver con con lo alto sino más bien con el mundo de abajo dice él aparece por ejemplo mucho el tema del cuerpo normalmente todo carnaval la gente baila mueve el cuerpo la expresión de otro plano de la vida no es algo tan demonioso no es obviamente un ritual religioso sino más bien es un tema más bien se denomina vinculado a lo pagano a lo corporal esas cosas pero por ejemplo lo que más me agresa también de esa idea es que él también dice que los carnavales muchas veces sirven para burlarse las autoridades es una forma muy sutil dice el artículo y en cierta forma este pequeño pasaje de Lobos de Pares tiene un pequeño vínculo con esa idea porque él considera que a través de lo que él denomina el humorismo los artistas los intelectuales pueden atacar a ese ser a ese ente intermedio que es el purgués en otras palabras a través del humor uno puede hacer crítica al orden por vez así resumiéndolo muy rápido es aquí donde yo quisiera hacer un pequeño debate pero eso me parece muy interesante para ustedes el humor es una forma de ser crítica al sistema que se puede atacar al sistema a través de la risa la burla o si no más bien por paradoja produce un efecto contral yo creo que si pero me acuerdo la salida de todos por ejemplo cuando se burlan de los frayes que anunciaron a los jóvenes que no comieran que no hacían dinero a iglesia cuando hacían los que comían bien yo creo que si o sea justamente la literatura es la literatura es prohibida o sea ha habido un incendio es prohibido por la iglesia entonces si la iglesia prohíbe la literatura es porque sabe muy bien que la literatura tiene ese poder de burlarse de manera indirecta y más es mi idea sobre eso por ejemplo para yo estudié periodismo si por ejemplo el humor o el tema que reciente es sobre Castañeda y la Pintero Morales uno lo puede redactar por ejemplo con unos papeles de redactor que es un poco más burgués directamente hacia el alcalde pero si es que el canonista del diario si puede hacerlo mediante sus dibujos una burla directa que incluso sin palabras podemos entenderla rápidamente y ahí podemos ver que el humorismo puede romper algunas reglas y también puede ayudar a ser contestataria de cierta forma ¿alguien un nombre distinta? En ese ejemplo que yo se da un humor crítico que si realmente funciona algo que digamos bien autoridad no es compartido el poder o sea también hay ese humor que generalmente se da en grandes corporaciones también en la educación muchas veces en este programa de los chicos más bien me parece que el humor de ellos a veces se refuerza eso que están diciendo porque toman una especie de opción y me parece que ese tipo de humor o algunos programas no sé si todavía en televisión en la vida tienen también programas de humor me parece que eso sí coincide con lo que mencionas de hacer de reforzar como que el humor tiene como doble doble salida por decirlo bueno yo creo que depende de quien tenga el poder o sea recientemente vimos en Francia que Charlie y los dos se los mataron a los en burlas en Mahoma ellos tenían una posición distinta pero en otros países también los que tienen el poder ser políticos o gente por ahí compra diarios tú dibuja esto para hacerle caer mal a este candidato entonces depende de quien tenga el poder si es independiente quizás sea mal consigo mismo y se burle de lo que realmente el día no que está mal pero si es alguien que tiene por ejemplo que está manejado por una tal empresa o por grandes industriales o por el gobierno de cualquier país entonces como que van a distorsionar o sea siempre buenas tardes con todos bueno respecto a este este tema yo creo que el humor es una herramienta con la cual bueno ciertos digamos personajes pueden a través de su significado su simbología hacer reflexionar a quienes se dirigen en este caso al público subjetivo yo creo que por ejemplo tomando el ejemplo de Charriepto se dirigía hacia digamos hacia los entes de poder no solamente no solamente porque en sí bueno querían buscar el humor puro de la gente sino también buscar hacer reflexionar sobre los problemas en el sentido social entonces en ese sentido yo sí estoy de acuerdo en que el humor se sirve para hacer hacer sentido a la gente de que hay hay un problema hay un hay algo que digamos debemos el cerebro digamos este tomar para poder corregir ¿no? Buenas tardes yo pienso que a nivel individual este el humor ayuda al hombre por ejemplo este no sé si aún ustedes ahora leí el mito de Cisijo del cambio dice que la vida en sí es como como si me ha pasado una piedra por una montaña y cuando ya al final tienes que volver a empezar entonces creo que el humor ayuda a sacarle la vuelta a ese destino que no tiene ningún sentido pero también a nivel general yo pienso que el humor puede ser algo malo porque instaura ciertos conceptos como algo como algo bueno o sea tal vez lo que está bien y lo que está mal lo corrompe un poco o tal vez a nivel en general a eso podemos sumarle todo el contenido mediático y bueno eso creo que a nivel general a nivel personal el humor sirve muy bien para que uno pueda sacarle la vuelta al sinsentido que es el recorrido de la vida pero en general puede ser muy peligroso yo creo que el humor llega porque es universal por eso el humor es totalmente universal pero creo que depende a quien se yo concuerdo con la serie que habló que dijo que que de verdad puede ser un alma de los gentiles y algunas personas podrían por ejemplo claro se hace con la intención de reflexionar pero hay los espectadores inconscientes no con todo con ese sentido sino con otro sentido quizás de diversión porque vemos un tipo de humor en la televisión que lo que hace es cierto es reforzar las ideas o sea reforzar a la colombiaz pero también está el humor inteligente el humor que usan los no sé los literatos que es una manera de alegrar o no sé o criticar algo de una manera más inteligente y es universal por eso por eso creo que sí funciona pero habría que ver con que inteligencia se dice y con o sea la manera de vivir bueno siguiendo un poco en la obra había un fragmento que me gusta bastante que es cuando Harry cuando conoce a Amanda tiene un sueño cuando recién la conoce se va y sueña con Goet Goet es un personaje que él admiraba que la apuntaba bastante y en el cual le recrimina porque bueno le recrimina varias cosas sobre su personalidad y el viejo se la pasa riéndose y la resuelve y crema y me permita leer que dice hijo mío no es demasiado que no es demasiado no es demasiado al viejo Goet a los viejos que ya se han muerto no se les puede tomar en serio eso sería no hacerle justicia a nosotros los inmortales no nos gusta que se les tome en serio nos gusta la broma la seriedad la seriedad joven la seriedad joven es cosa del tiempo se produce esto por lo menos quiero revelárselo se produce por una hiperestimación del tiempo también yo siempre he demasiado en mis días en los largo de tiempo por eso quería llegar a los 100 años en la eternidad sin embargo no hay tiempo como es la eternidad es solo un instante no es suficientemente largo para una broma bueno Dave más o menos se comprenda lo que le quieren mostrar es que Harry se tomaba demasiado en serio las cosas es decir que creía que estudiar como él lo muestra como que se perdían los pequeños placeres de la vida que es lo que le enseñó a Amanda y que es porque le faltaba el humor no disfrutaba de esas pequeñas cosas que ella le enseñó después de un lugar que él le llamaba a ver tengo un resumen la gran parte de todos ustedes han señalado el carácter transgresor subversivo que tiene muchas veces el humor como bien ha señalado el joven periodista que a veces el humor es una micaforma quizás para criticar algo porque quizás que tiene poder obviamente ante cualquier denuncia oficial podría ser algo algo como digamos que el humor es es un puente es una estrategia para evitar ese poder ¿no? ya eso es cierto ¿no? sin embargo y en realidad muchos autores piensan eso ¿no? que el humor y la ironía en realidad se limita y y puede atacar al poder cuando muchas veces otras cosas no lo pueden hacer sin embargo yo una vez ya lo he mencionado varias veces la cárcel tiene una idea muy distinta de eso él más bien señala que el humor la risa no debilita al poder por fin lo consolida en el sentido que algunos de ustedes también lo han mencionado ¿no? que por ejemplo el hecho de mostrarles una situación de manera humorista un hecho grave al ser mostrado de manera humorística le quita ese grado de ese carácter solemne lo pierde totalmente y ante un hecho que quizás puede ser condenable lo hace pasar como algo precisamente aceptable ¿no? así es recuerdo mucho que hubo un tiempo en que se volvaban estos dos conversistas que le ponían cuadras de rata entonces claro y entonces fueron para para acá eso en lugar de darnos conciencia en la corrupción que hay lo que hizo fue más bien aceptable así hay todos son rato esa fue la conversación de todos nosotros todos son rato no una lo que producen los individuos o las personas no fue decir basta ¿no? ¿por qué seguimos soportando eso? sino más bien un aceptable a veces el humor tiene esa peligrosidad desde la cama ¿no? ¿y quién está muy acorde de decir ¿no? 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 hay un intelectual contemporáneo que se llama Sloterdick que tiene una frase muy interesante o una categoría muy interesante obviamente hay un vínculo entre el pensamiento de Sloterdick y el de Emanuel Kant ¿no? con la teoría de la razón y la razón pura y la razón práctica Sloterdick agrega un nuevo tipo de razón que es la vincula al mundo contemporáneo para eso ya no existe la razón pura la razón pragmática de la cual hablaba Emanuel Kant sino lo que existe ahora de Sloterdick es la razón hipócrita ¿a qué se refiere con eso? y eso es lo que dice en realidad pero es muy cierto lo que dice nosotros somos conscientes de que el mundo está mal pero lo aceptamos ¿cómo hacer eso en nuestro país? y lo escuché ya en muchas elecciones que he vivido la gente no elige una frase muy común hay mucha calidad ¿cuál es el razonamiento de las personas? las personas no eligen al mejor eligen al al menos mal ¿no? o sea el mal el llamado mal menor pero fíjense en el razonamiento tan triste que es ese ¿no? no elijo al mejor de ellos no, no utilizo mi razón mi capacidad para elegir al menos mal porque sé porque sé que todos son mal pero bueno yo voy a hacerlo ¿no? ¿están cuenta? ser consciente de algo y ser hipócrita con su propio pensamiento al final y es precisamente a lo que nos lleva a veces el humor y en cierta forma lo que el propio Harry también denuncia ¿no? él se considera una persona distinta porque él considera que es el único que está haciendo realmente esfuerzo por hacer que la gente vuelva a pensar digamos que es un tiempo para pensar y que realmente merite lo que ha pasado la guerra que no ha sido simplemente pues ¿no? un hecho por el cual uno debe pasar por algo sino hacer una pausa intentar sobre esto y no dejar que otros juicios puedan montar nuestro pensamiento ¿no? nuestro juicio ¿ese alguien que lo opinan un poco sobre eso? ¿sí? 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 con respecto al personaje de Harry hay un pequeño juego de palabras que me parece muy interesante que está en la novela Harry gusta ser singular ¿cierto? singular alguien diferente pero este intento este deseo lo lleva de una persona ¿sí? ¿sí no? lo lleva como dice el mismo alejarse de sí mismo ¿no? es como lo más extraño que escucho en mi vida alejarse de sí mismo entonces este deseo hiperbólico del personaje de Harry al buscar esta singularidad extrema que a diferencia de Demian no es que busca crear una nueva comunidad o una nueva religión sino que más bien cree que no existe nadie más como él lo lleva precisamente a esta condición que no es que de osagio sería la palabra ¿no? en inglés ¿cierto? y es a partir del personaje de Amanda Amanda, perdón que Harry va a tratar precisamente de reincorporarse a la sociedad, recuerden él inclusive menciona en pasaje que él es ya un poco incómodo a veces de asistir a estas reuniones confiesa que le es un poco incómodo aquello que él ya había renunciado tratar de reincorporarse a través de la presencia de Armando y quizás diga lo que ha mencionado ¿qué es lo que se dice? Hay un juego muy interesante cuando todos una vez se juntan Harry le dice que él va a obedecer todo lo que ella le dice inclusive hay un aspecto lúdico no dijiste que iba a acercar inclusive el primer gran pedido que era este duerma dentro de la fiesta desde ese momento prácticamente el primer contacto que tienen estos dos personajes ocurre algo muy interesante Armanda se transforma para Harry el gran otro no es una persona cualquiera sino es un otro especial un otro significativo como diría Lacan ella se vuelve el tesoro de los significantes la fuente donde él encuentra todo el saber sobre la vida el amor el baile toda esa vida que él desconocía de cierta forma todo ese saber ese otro saber que no estaba en la vida de Harry y ocurre siempre lo interesante para Lacan hay una idea muy interesante él dice que todos nosotros nos vemos por siempre el impulso del deseo y una vez que perdemos ese impulso del deseo es donde viene la crisis en el individuo pero siempre hay un deseo ¿quiénes han visto los ánimos? ¿los ánimos? ¿los ánimos? ¿los ánimos? ¿los ánimos? ajá ¿sí? ¿se han visto? ¿se han visto? lo que pasa es que hay un capítulo que es genial es genial ahorita te lo voy a mencionar no vas a creer pero es genial el capítulo hay un capítulo hay un capítulo en el que el coyote es chiquito ajá el coyote es chiquito es que está persiguiendo el correcaminos también chiquito ¿cierto? y suben a un edificio y obviamente como siempre el pobre coyote cae está cayendo es una trampa no recuerdo bien la cosa es que el pobre coyote está cayendo chiquito y en ese momento de la nada sobre una nube mágica aparece el coyote que todos sabemos es el original el grande ¿no? el grande apareciendo el coyote grande ¿no? y entonces el coyote chiquito al ver a su maestro a su a su gran otro le dice que le trata de ayudar porque no está cayendo y él está en una nube y sin embargo el coyote grande le dice ¿pero qué estás haciendo? le dice está desperdiciando tu vida nunca lo vas a atrapar porque yo nunca lo he podido hacer está haciendo un error le dice entonces el coyote chiquito lo mira al maestro ¿no? y es como que tú no puedes ser ese gran otro ¿no? al que yo admiraba y miraba ¿no? entonces lo mira así con furia en otras palabras lo que le decía tienes que dejar de desear renunciar a tu deseo ¿no? y entonces el coyote chiquito lo mira con furia y es algo que Lacan dice que es muy obvio ¿no? lo niega ¿qué es lo que hace? coge la nube y se saca y entonces el que cae es el coyote grande ¿no? encima después el camión lo atropella como siempre ¿cuál es la lección de eso? que el coyote grande fue lastigado por dejar de desear el coyote grande había renunciado a su deseo que era atrapar al coyote también que era el grande en cambio el chiquito no el chiquito fue rebelde él no renunció a su deseo y más bien lo negó a su otro para él mantenía su deseo porque miren esa coincidencia ¿no? aquel que desea cae perdón aquel que deja de desear cae y para Lacan tiene que ver mucho eso con la vida real cuando uno deja de desear precisamente cuando vienen esas etapas de crisis en tu vida ¿no? de carencia ¿no? para mí para Lacan es normal que la gente desee ¿no? bueno ¿terminé el colegio? voy a una carrera ¿terminé el carrera? mi casa mi casa mi casa mi casa mi casa siempre estar así ¿no? deseando cosas no me refiero solamente en hace horas ¿no? deseando cosas no me refiero me refiero Gracias por ver el video.